You know I'm just a flat away, if you want it you can take a private play A kilómetros estamos conectando y me prendes la que no me estés tocando You know I'm just a flat away, if you want it you can take a private play A kilómetros estamos conectando y me prendes la que no me estés tocando Yo no puedo tra inimigo, tu te doy la que no me estés a la que no te 먹es la que no te ha dado Yo no te lo hayan aquí con esa experiencia Gracias por ver el video.